Ahora, quiero que cierres los ojos, te comuniques con la energía del universo y del cosmos mismo y repitas esta frase conmigo para crear milagros ahora mismo. ¡Vamos allá! Tú tienes un inmenso poder en tu boca. Es momento que uses la palabra para crear milagros en tu vida. Y ahora, tienes que saber esto. El universo es mental y todo lo que pienses se manifiesta. Todo lo que decretes, todo lo que afirmes con la palabra, tiene que manifestarse. ¡Hola, imparables! Bueno, mi nombre es Mario y esto es El Origen. Y el día de hoy vamos a dar una frase que si la repites todos los días de tu vida, vas a abrir puertas de oro a tu vida. Vas a crear milagros sobrenaturales. Vas a tener más magia, más milagro, más pasión, más sincronicidades, más experiencias increíbles. ¿Por qué? Porque cuando te comunicas con el universo y hablas su idioma y respetas sus leyes y las aplicas, vas a crear el paraíso de la tierra. ¡Vamos allá! ¿Sabías que todo lo que ves ahora con los ojos físicos es su materialización de tu pasado, de pensamiento a pensamiento? ¿Y sabes qué? Tú atraes más y más y más de lo mismo. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque allá donde va tu atención, va tu energía y en eso te conviertes. Y si no te gusta tu vida actual, si tus días son aburridos, ya se apagó la magia en tu vida, son monótomos, tus días se repiten y ya no hay milagros, ya no hay pasión, ya no hay vida. Y vives en una tranquila vida de desesperación, tienes que cambiar eso, tienes que romper el patrón. Y lo primero que tienes que hacer es dejarle de prestar atención a lo que ves ahora con los ojos físicos y girarte hacia la imagen, a la quinta dimensión, a la mente de Dios, al universo, al cosmo mismo. Porque cuando te comunicas con esa energía, podrás crear milagros en tu vida. Y yo no quiero que me creas esto, quiero que lo compruebes por ti mismo. Porque la palabra puedes usarla para el bien o puedes usarla para el mal, pero no puedes usarla para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si tú usas la palabra para hacer el bien, para crear milagros, para manifestar cosas increíbles, para tener una vida extraordinaria, para pasar de un estado a otro. Yo te digo que si tú crees en eso, eso es lo que vas a tener, porque la palabra es creación. Y nosotros pensamos, y el pensamiento es la antesala de la manifestación. Todo lo que pensamos hoy, mañana, ayer, eso se va a manifestar en el futuro, garantizado. Ahora, quiero que cierres los ojos, te comuniques con la energía del universo y del cosmo mismo, y repitas esta frase conmigo, para crear milagros ahora mismo. Vamos a ir. Tienes que saber que cuando tú elevas tu vibración y te conectas con la misma energía de tu deseo, será inevitable que vivas esa realidad. Albert Einstein te lo decía, que cuando tú te conectas con aquello que quieres, y haces acciones masivas y imparables, y visualizas creyendo que ya lo tienes, eso se va a manifestar en tu vida. ¿Por qué pasa esto? Porque tú estás conectando con la misma vibración de tu deseo, y no te sorprendas que si tú haces bien el proceso de manifestación, si tú haces bien tus afirmaciones y no fallas ni un día, no te sorprendas que eso luego aparezca delante de tus narices. Y todos los imparables que estamos suscritos en este canal, vamos a aplicar todas las herramientas con fe, porque la fe es el primer paso para crear milagros, para crear magia, vida, pasión, salud. Y sabes que? No tenemos miedo al éxito, nosotros vamos corriendo detrás del éxito, porque la abundancia te pertenece, y vamos a ir a por ella. Bueno, ahora quiero que cierres los ojos, y te imagines la energía del universo, imagina su poder, imagina que estás conectando con él, y le repites esta frase de cara a cara. Quiero que te pongas las manos en tu corazón, y repitas conmigo, con alta intensidad emocional, que tu voluntad sea hecha hoy. Hoy es un día de realizaciones personales, doy gracias por este día tan perfecto, en que los milagros sucederán, y los prodigios no pararán. En la Biblia se dice que cuando algo se repite, tres veces tenemos que tomarlo del pie de la letra, vamos a repetir tres veces esta afirmación. Tercera, que tu voluntad sea hecha hoy, hoy es un día de realizaciones personales, doy gracias por este día tan perfecto, en que los milagros sucederán, y los prodigios no pararán. Tercera, que tu voluntad sea hecha hoy, hoy es un día de realizaciones personales, doy gracias por este día tan perfecto, en que los milagros sucederán, y los prodigios no pararán. Muy bien palabras, si lo has hecho con alta intensidad emocional Te habrás conectando con el nivel de energía superior Y se vienen ascensos, se vienen incrementos, se vienen promociones, bendiciones, salud Relaciones espectaculares, experiencias increíbles Tienes que repetirlo todos los días de tu vida y con la fe más absoluta Vamos a analizar primero todas las palabras rápidamente Para saber qué significa y qué es lo que estamos decretando Primero empieza, que tu voluntad sea hecha hoy El universo tiene más oportunidades que tú Tú simplemente pides, pero él es que actúa a tu favor y todo el tiempo Y recuerda esto, se hace la voluntad de tu padre, del universo, de la energía, como tú le quieras llamar Pero no se hace nunca tu voluntad ¿Por qué? Porque a veces te da el camino difícil Tú sí tienes que seguir avanzando Porque a veces él te lleva por el camino difícil para que aprendas Por eso se hace su voluntad, no la tuya Segunda, segunda, hoy es un día de realizaciones personales ¿Qué significa esto? Que hoy va a ser un día increíble Que tú vas a hacer que las cosas pasen Que te vas a realizar, que vas a contribuir con el mundo Tercero, todo y gracias por este día tan perfecto ¿Qué significa esto? La mayoría de personas se dejan llevar por sus circunstancias Son mediocres, mediocres, que cuando se dejan llevar por lo que ven con los ojos físicos ahora No saben girarse hacia la imagen Y no saben conectarse con el universo Y por eso siempre tienen más de lo mismo Por eso, los que tenemos fe Damos gracias y decimos, doy gracias por este día tan perfecto Y último, que los prodigios no pararán ¿Qué significa prodigios? Significa sobrenatural Significa más allá Algo imposible Algo inimaginable Tú vas a saber que el universo está a tu favor Cuando aparezca delante de tus narices Aquellos milagros sobrenaturales Aquella magia Que parecerá magia Parecerá de otro mundo ¿Y sabes qué? Sí es de otro mundo No es de este mundo Porque tú cuando visualizas Y le pides al universo Estás conectando con su mundo No con este mundo Por eso es que Lo que aparecerá delante de ti Te parecerá mágico De otro mundo Y así es Y recuerda Según tu fe te has dado Tienes que pedir con fe Y creyendo que ya lo tienes Todos los días de tu vida Y ya te garantizo yo Que vas a traer milagros sobrenaturales Vas a crear el paraíso Aquí en la tierra Buenas palabras Si te ha gustado este video Y quieres seguir viendo Un video de este estilo Suscríbete Activa la campanita Y comparte con tus amigos En tus redes sociales Este video Bueno Déjame un comentario En los próximos días Cuáles son las inclusividades Que tiene de repetir Esta frase Bueno Nos vemos en lo más alto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!